¡Buenos días! Estas son las 5 de Millos Vamos a hablar un poquito del futuro del equipo De lo que viene Y de lo que al menos para este servidor Debería pasar con los jugadores embajadores No olviden suscribirse Activa la campanita de notificaciones Y darle manita arriba a este video Acá en las 5 de Millos Empecemos por los arqueros Van a seguir los 3 arqueros que están ahorita Va a estar el Pelado Romero Va a estar Juanito Moreno Y va a estar Cristian Vargas Vamos a ver cómo termina el semestre Ojalá con la clasificación a Libertadores Ojalá con un título Ojalá ganando la Liga Best Play 2021-2 Pero pues creo que por ahora No deberían haber cambios Creo que Vargas demostró Que sí puede ser arquero de Millonarios Para mí, repito La gran figura del partido final de Millonarios Fue Cristian Vargas El de mejor nivel Entonces, al menos por arqueros Creo que Millonarios no debería invertir No debería tener alguna clase De desembolso de dinero Que entiendo Está muy, muy, muy limitado Ahora en Millonarios Vamos con la defensa Con los laterales Vuelve Román Con el Bisperlaza Entonces, para mí está bien Que sigan los dos Está el Pelado Rosales En crecimiento Vamos a ver lateral izquierdo Si se da o no La salida de Felipe Vanguero La temporada de humo La vamos a empezar ya En un siguiente video Pero pues Todo parecería indicar Que Vanguero no va a seguir Estos 6 meses en Millonarios Que le quedan de contrato Sino que va a buscar a un equipo Y Millonarios Le van a dar salida fácilmente Entonces Si no sigue Vanguero Hay que buscar un lateral izquierdo Que le compita a Vertel Que me parece que lo ha hecho mejor Ha sido para mí El mejor semestre de Vertel En Millonarios Que trabajarle un poquito Que patee más de afuera Pero el resto creo que Al menos por laterales Muy bien para este semestre Que entra Los centrales Aquí sí vamos a A ver un tema De discusión grande No sé que hay en la cantera Pero pues No vamos a tener En julio Al menos parece A Juan Pablo Vargas Se va para la Copa de Oro Vamos a ver Cuánto dura su recuperación Después de que venga Cuánto dura todo Pero yo al menos Por ahí Para segunda semana de agosto Vamos a contar con él Entonces vamos a tener Dos centrales titulares Que yo confío en ellos Que puede jugar en Millonarios Que son Andrés Murillo Y Andrés Ginas ¿Listo? Andrés Murillo segura Y está ahora Iner Paz A quien yo creo que No le da para estar en Millonarios No me genera confianza No creo que le haga bien Los goles siempre tuvo que ver Ha tenido que ver En momentos difíciles De Millonarios Y no está para jugar en Millonarios Para mi gusto Ni siquiera como suplente Ni siquiera como opción Yo espero Que al pelado Paz Le den salida Que haga su futuro En otro equipo Pero al menos en Millonarios Creo que las cosas No le han funcionado Y repito Para mí debe salir Y hay que traer Un buen lateral Un buen central por derecha Que le compite a Andrés Ginas Que así puede ser Fichaje random Como lo llegó Andrés Andrés Murillo Y mirar a ver Que hay en la cantera También para ayudar A Murillo Porque repito No vamos a contar Con Juan Pablo Vargas Un buen tiempo En los volantes De primera línea Millonarios está tranquilo Tenemos a Pereira Tenemos a Steven Vega Vamos a ver Cuánto dura la recuperación De Cliver Moreno Vamos a ver Juan Camilo García Si se recupera Y entiendo Que hay ahí En la cantera Un buen prospecto Ahí para volante De marca de primera línea Entonces al menos Yo creo que por ahí No debería Millonarios Destirar los recursos Que insisto Me han contado Son muy 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 cortos Vamos para los Los extremos La izquierda Podríamos decir Que está cubierta Con el Pelado Ruiz Y con McAllister Silva Por ese lado No habrá problema Jader Valencia Es un utility Que me puede jugar ahí O me puede jugar Por derecha O me puede jugar También de delantero Me gusta más Jader Cuando lo tiran A una banda Que cuando lo ponen De 9-9-9 Entonces al menos Yo creo que Jader Hace esa función Entonces creo que Por izquierda No hay tanto lío Para mí el lío Si está por derecha Tenemos tres jugadores De la cantera Jorge Rengifo Tenemos a Emerson Rivaldo Y tenemos a Edgar Guerra Para mí Rengifo Ya no dio de Millonarios Para mi gusto Es un pelado Que hay que buscarle La salida En venta Que vaya otro equipo A seguir su carrera Futbolística Mirar a ver Que también hay abajo Para darle También alguna clase De fútbol A los que estén En la cantera Y nos quedan Guerra y Rivaldo El mejor que termina O el mejor del semestre Para mi gusto Es Edgar Guerra Hay que potenciarle Hay que trabajarle Mucho a esa parte física Porque lo veo Lo veo complicado Lo veo complicado En la parte física Es un jugador Que te da muy buenos 30 minutos Pero pues El tanque no le está Aguantando al pelado Guerra Pero pues tiene La picardía Y tiene el empuje De ir para adelante Y Emerson Rivaldo No sé qué pensar de él La verdad Después del microciclo La selección no volvió No sé qué trabajo Le van a hacer Pero Pero no estaría mal De pronto también Un préstamo No sé No lo veo No lo veo Y me está generando Ya digamos No solo desconfianza Sino también Como esa vaina Que le coge un jugador A decir Ah ya entró este O a este Ya la van a barrar Entonces al pelado Emerson Hay que trabajarlo Mucho mentalmente Recuperarlo Y si las cosas Y si las cosas no andan Hay que buscarle Una salida Para atraer Alguien que le compita Guerra Pero por derecha Es donde me parece Que está el lío Más importante En Millonarios Ahora En el medio Está el Chicho Arango Está Mojica Salazar también Puede jugar por derecha Y no sabemos Qué va a pasar Con Arango Yo siento Es una percepción Que Millonarios Por tema de flujo de caja Van a necesitar vender Y el jugador a vender Es Arango Entonces No lo veo Que siga en Millonarios Si continúa Pues tenemos puesto Cubierto para mi gusto A Mojica Hay que darle Muchos más minutos Hay que darle Muchos más minutos Y Juan Camilo Salazar También está ahí Pero si no está Vamos a ver Qué hace el club Si coge el dinero Para flujo de caja O si le traen Un jugador De alguna categoría Parecida A Cristian Arango Para suplir el puesto Porque repito Lo que hizo Mojica En los minutos De la final Más allá de que Pueda ser desacertado No tirar tanto Pelotazo frontal Pero ya eran los últimos minutos Pero si la personalidad De pedir el balón De ir De buscar De intentar hacer Algo diferente Pues me gustó Incluso quedé sorprendido Que no hayan dado Más minutos en el semestre Luego de los minutos Que le dieron en la final Entonces vamos a ver Si de pronto le dice A Mojica Bueno coja usted El puesto de Arango Coja usted Hágalo usted No sé Vamos a ver En qué termina eso Pero insisto yo Que creo que La salida de Arango Es inminente Y adelante El tema está con Fernando Uribe Con Abadía Se va a quedar 6 meses más En Millonarios Y está Uribe Y tenemos a Abadía Entonces También adelante Ahí creo que No hay mucho que cambiar No hay mucho que dejar Y con delanteros Pues me siento Me siento tranquilo Digamos para afrontar La Copa Betplay Y la Liga Betplay 2021-2 Y pues Damos por descartado Que Gamero va a seguir Y va a continuar En Millonarios Que se lo merece Parece que le van a renovar No solo Le van a renovar El contrato que tiene Es decir No va a ser solo hasta Diciembre Sino que va a continuar El otro año En Millonarios Lo único que le pediría Al Profe Gamero Es tratar de hacer Un equipo Un poco menos Reactivo A la posición De la pelota A la posición Del terreno Y tratar de hacer Mucho más De lo que hicimos Frente a Junior En la semifinal De ir a presionar Y ahogar A cualquier equipo Espero que las contrataciones De Millonarios Si se van a dar Que esperaría yo Sea en el tema Del central De pronto Algún extremo Por izquierda O si se va a traer Algún medio Pues que Que nos ayuden También un poco En talla En físico El lateral Por izquierda Que seguramente Va a buscar Millonarios Que nos ayuden Un poco en talla Que también Eso es importante Tenerlo Y pues repito Insisto Que vayamos a buscar Un poco más Los partidos Yo entiendo Que el Profe Gamero Pues siente El fútbol diferente Pero pues Como para tener Algunas variantes Más importantes En caso de que Nos vuelva a tocar Equipos como el Tolima Entendiendo también Que perdimos Muchas fichas claves En el Para estas finales Perdimos sobre todo Andrés Dinaz Que creo que nos hizo Muchísima Muchísima falta Vamos a ver Que tanto músculo financiero Le dan al Profe Gamero Pero pues digamos Yo parto con confianza Del trabajo Que se está haciendo No empiezan Otros semestres Donde nos eliminan Y decir No vamos a ver La gente enfurecida Todos peleando Con el cuerpo técnico Y jugadores No es un semestre Que creo Que va a empezar Tranquilo Para ellos La confianza Vamos a tener Pretemporada internacional Ojalá hagan un buen papel Representen a Millonarios Entonces Salvo esas apuntaladas Creo que Millonarios Tiene un equipo Para competir Y pelear Por la liga Betplay 2021-2 Eso fueron las 5 de mi Ya nos vemos Chao El turmoil Obvio Hágan un Wet's Gracias.